Güey, hoy vengo a mostrarte una teoría. ¿Qué pasa si una lanza que lo perfora todo choca contra el escudo que nada perfora? ¿Qué es lo que pasa cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los 10 anticarries. Bueno, 11 entre comillas. Primero quiero definir qué es un anticarri. Anticarri. Así que lo pones como en Comic Sans todo culero. Así bien vergas. Y primero vamos a explicarles qué es un anticarri. Un anticarri es aquel que logra que el otro no carree. Que anula la win condition oponente y listo. Esa es la labor de un anticarri. Y logra que el efecto que provoca en la partida decante la partida a tu favor. ¿Vale? En muchas ocasiones los anticarries son muy inconsistentes. ¿Vale? Muy inconsistentes. Son picks super mega ultra circunstanciales. Unos sirven más en ciertas ocasiones. Unos tienen un uso más común. Pero en su gran mayoría son picks de poco uso. ¿Vale? Muy pocos son aquellos que puedes pensar directamente como un anticarri. ¿Vale? Es un concepto muy cerrado. Y que muy pocos campeones entran dentro de esto. ¿Vale? Solamente 10, 11 más o menos. Son los que entran dentro de esta valoración. Un anticarri. Si tú lo aprendes. Si tú lo manejas. Si tú lo mejoras. Si tú lo maineas. Puedes arruinar drafts solo piqueando ese campeón. Y no. No es porque los anticarries sean exclusivamente counters. No. De ese ya hablé en algún punto. De que counter es un campeón que está hecho para cancelar cierta mecánica del juego. Pero tienen otras tantas mecánicas. Algunos de estos. Porque si algunos campeones counters entran en esta definición. Joden la partida por completo. Y te voy a dar el ejemplo con el primero de todos. Zed. El jefe. Zed es un campeón pues muy hijo de puta. Si. Ha provocado dolores de cabeza a todos. Y ha hecho que muchos youtubers como jefe Zed. Se vuelvan muy famosos al decir que usan su poronga para destruir al oponente. Pero Zed es un anticarri per se. ¿Por qué? Porque le arruina la vida a los tanques. ¿Vale? Utiliza el factor de iniciación de los tanques. Sobre todo los vanguardias. Cuando estos son una win condition. Me refiero. Ah. Necesitamos que nuestro mal fight entre. Y zoné a los oponentes con la ultimate. O bien los daño o los cc con la ultimate. Bueno. Cuando él se acerca. Zed lo toma y lo manda en contra del equipo contrario. Dificultando su entrada. Además. Zed en equipos de acumulación de daño. De daño continuo. Como pueden ser los típicos. Usuarios de Leandry. Pues digamos que los castiga mucho. Al por el como funciona su W. Ya que el daño que recibe. Lo devuelve. Como daño verdadero. Otro anticarri. Un anticarri. Y hecho para cancelar los top laners. Ya sea de escalado. O tanques de poco rango. En muchas composiciones. Sobre todo de combo. El tanque en la parte superior. Suele ser una opción más común. Un tanque que pueda mantener la línea. Lo más estable posible. Y si bien. Campeones como Malphite. Maokai. O Orn. No necesitan persefarmear. Si necesitan por lo menos recibir experiencia. Y no puedes recibir experiencia muerto. Quinn es un campeón hecho. Para cancelar por completo. A los tanques en la top lane. Y sobre todo. Castigar a las composiciones. Hechas para esto. Quinn es un campeón. También dedicado a rotar. Cosa que les cuesta mucho trabajo a los tanques. Y dependen del uso de su teleport. Y bien. Castigar sobre todo. A jungleros. De ganqueo temprano. Gracias a su W y a su E. Que evitan ganqueos fácilmente. Shaco. Es un perfecta definición de anti-carry. Has vivido esa partida. Donde la de carry contrario. Va extremadamente fedeado. Pero da igual. Porque tienes un Shaco. Es por eso. Shaco. Tanto en su versión de asesina. Como en su versión de AP. Ahorita explicaré. Que es lo que hace diferente. A ambas versiones. Su versión de AD. Se enfoca más en guangitear. A un oponente. Y sobre todo. Que sea un oponente prioritario. Mercy. Rengar y Kassig. También hacen algo similar. Si. Pero el dilema. Es que Shaco. Tiene muchas más mecánicas. De supervivencia. Así. Como su R. Como sus cajas. Y bien. Tiene menos cooldown. En sus mecánicas. De invisibilidad. Y movimiento. Que es la propia Q. Lo que le permite. Tener el tiempo. De entrar. Matar al carry. Y muy probablemente. Salir vivo. Del otro lado. El Shaco de AP. Jode por completo. Las teamfights. Iniciaciones en áreas. Son terriblemente castigadas. Por el bendito clon. ¿Vale? El hecho de que puedas baitear tantas habilidades. O bien. Castigar las habilidades de daño en área. Jode muchísimo. Por ejemplo. El nuevo Aurelion Sol. Ponle un Shaco AP en frente. Y vas a ver como ese Aurelion Sol. Vive la peor partida de su vida. Porque lo anula por completo. Malsajar por otro lado. Es. La versión más obvia de cualquier anti-carry. Es un campeón. Que anula a un campeón. Esa es su única función. Incluso su R. Lo obliga a quedar separado. Lo cual te permite entender más. Por qué esta mecánica funciona así. Ah. Que el asesino está muy fedeado. R de Malsajar. Silencio de Malsajar. Veneno de Malsajar. También los anti-carry suelen ser muy ignorados. Porque sus habilidades de daño. No sientes que hacen demasiado. Pero de repente. La E de Malsajar. De mata a uno. Le brinca al otro. Lo mata. Lo mata. Y no aprenden a jugar en torno a esa habilidad. Porque también es poco común ver a Malsajar. Aunque cada vez es más común. Vamos a ser honestos. Pero volviendo a la mecánica básica. Que es su R. El hecho de poder anular por completo. A un objetivo prioritario. Es la labor de Malsajar. Y de esta manera. El objeto inamovible. Choca. Contra la fuerza imparable. Otro ejemplo de esto. Y muy claro. Es Mordekaiser. Mordekaiser con su R. Es la perfecta definición. De tú no vas a participar en esta teamfight. La R de Mordekaiser. En muchas veces. Sobre todo en los bajos. Se utiliza para. Llevarse al soporte. Y llevarse una kill. Cosa que está muy mal hecho. Pregúntales. Y sobre todo. A Mains de campeones. Como Fidel Sticks. Lo que se siente. O Kennen. Lo que se siente. Que los anulen. Con un Mordekaiser. El hecho de que. Su gran entrada triunfal. Sea anulada. Por una R de Mordekaiser. Y que su utilidad. En la pelea de equipo. Solo sea fungible. Contra un solo campeón. Haciendo que. A pesar de que Mordekaiser. No los mate. Esos 7 segundos. Que te la pasas. En Brasil. Pues te dan tiempo. Para prenderte. La dan saco duro. Que chiste. Pendejo. Man man. Como lo van viendo. Todos estos campeones. Tienen esa cierta definición. Que yo la diría. En el. Gran no. Ja ja ja. No. Creo que ese es el mayor sentimiento. Que puedes sentir. Al tu pelear. Contra estos campeones. Porque campeones. Como Yasuo. O Fiddlesticks. Kyle. Incluso. Que se vuelven una win condition. Con patas. Son anulados. Por este tipo de campeones. Y los campeones. Es como. Ja ja ja. No. Simplemente. Les impiden. Cumplir su función. Dentro del juego. Timo. Otro de los anti carries. No voy a hablar solamente. De su ceguera. Que si. Les jode muchísimo. A los campeones. Enfocados en autoataque. Pero también. A los split pushers. En muchas ocasiones. El gran. O la gran win condition. De una partida. O la gran clave. Para ganar una partida. Es un split push. Bien realizado. Timo. Por sus mecánicas. De los hongos. De poderlos dejar. Y aparte. De que son. De muy larga duración. El hecho. De dejarlos en una línea. E irse con el equipo. Es una de las mejores maneras. De anular un split push. Es un terrible. Dolor de huevos. Porque no puedes matar torres. Si no hay minions que te defiendan. Bueno. Si eres muy tanque. Igual y si. O si eres Aion. Igual y si. Pero aún así. Créeme. Que las setas de Timo. Dificultarán la labor. Del split pusher. Bastante cabrón. Galio y Rammus. Cumplen una función similar. Oye. Que tu win condition. Está basada en AP. O en la team fight. Perfecto. Oye. Que eres un equipo full AD. Perfecto. Ambos campeones. Por sus propias mecánicas. De escalar con resistencias. Y que las resistencias. Les den un beneficio adicional. Hace que estos campeones. Sean perfectos. Para esas partidas. Donde el pinche carry. Es una P o una D. Dependiendo del caso. Y pues. Te joden la palabra. O sea. No. No. No está padre. No está padre. O sea. Llevar un equipo full AD. En contra de un Rammus. Es sufrir. ¿Vale? Es sufrir. Literalmente. Nocturne. Por otro lado. Cumple una labor muy similar a Shaco. Pero de mucha mejor manera. Ya que su R. Hace que el descontrol en la partida. Pueda ser más sencillo. A menos que todo el equipo contrario. Este jugando como Conchita. Todos Juntos. El hecho de la paranoia de Nocturne. Puede destruir. Y disruptar una partida. Por sí misma. Además. Que gracias al como funciona su R. El hecho de alcanzar a. Ja ja. Mira la de carry. Que va fedeado. Déjamelo. One shot. De un combo. Es bastante lindo. Y puede ganar una partida. Por sí mismo. Cilian y Renata. Son anti-carris. Porque cuando tienen un objetivo prioritario. En tu equipo. Que tienen que matar el equipo contrario. Para poder ganar. Pues digamos que Renata y Cilian dicen. Como que no se va a poder. Carnalai discúlpeme. Lo siento mucho. Lo tengo que revivir. El señor Action. También podría entrar en esta definición. Pero el cómo funciona. El revivir de Action. No es tan efectivo dentro de la teamfight. Como el de Cilian y Renata. Teniendo una mecánica diferente ambos. Pero Cilian y Renata. Son muy jodidos por poder revivir. Renata en adición. Se beneficia de que el equipo contrario. Vaya por delante. Haciendo y castigando. El hecho de que ellos tengan más daño que tu equipo. Así que propiamente son anti-carris. Por completo. Y benditos. Así de. Venimos a joder partidas. Claro. Como todos los 11 anteriormente mencionados. Cumplen roles muy específicos. Vale. Cumplen roles muy. Muy de nicho. Y de ciertas situaciones. Pero eso es. Un anti-carry. Es el counter del carry. Es el counter de la win condition. De esa partida. Es por eso que en muchas ocasiones y muchas metas. Todos estos campeones menos Shaco. Shaco no tanto. Pero campeones como Nocturne, Galio, Rammus. Ni Timo. Timo no contemos a Timo. Pero Mordekaiser, Malsa, Hard Queen. Galio, Rammus, Nocturne, Cilian o Renata. Han tenido visibilidad en competitivo. Porque por ellos mismos. Ya joden bastante una partida. Y por último. Voy a hablar del anti-carry por excelencia. Que desde antes de su rework. Era propiamente un anti-carry. De hecho, el primero que vio la luz en el juego. Poppy. Poppy desde antes de su rework. Su propia mecánica de su ultimate. De que solo un oponente le pudiera hacer daño. Ya era bastante jodido. Y causaba bastantes estragos en la grieta del invocador. Pero ahora la nueva Poppy. Y no solamente voy a hablar de su W. Que impide habilidades de movimiento y las castiga. Sino de su R. El único campeón que puede alejar tanta distancia. A un campeón enemigo. Es Poppy. Haciendo que por completo. La partida dependa del cómo se mueva. Y cómo actúe la Poppy. Poppy puede hacer que el carry oponente. Pierda valiosos segundos. Vendiendo a su equipo. Y sacando ventaja de eso. Y eso es propiamente lo que es un anti-carry. Un counter. La piedra de la tijera. El papel de la piedra. O la tijera del papel. Eso que te sirve en ese momento. Para ganar esa partida. Que a pesar de que va fedeado el oponente. Eso da completamente igual. Porque sabes que ya está. Ya está anulado. Y bueno muchachos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal. Darle un buen like. Suscribirte porfa. Neta que me. Que no mames. El 60% del público que me ve no se suscribe. Tira en paro. Yo soy Mercy. Te quiero mucho. Y te quiero ver triunfar. No me voy sin antes decir. Que este video. Tomé la idea del youtuber Vars. ¿Vale? Como siempre yo doy créditos. Cuando tomo o me inspiro. De una idea de alguien más. Vars subió también un video. Hablando de los anti-carries. Hace ya años. ¿Vale? Pero me tocó topármelo en YouTube. Se me hizo una grandiosa idea. Y quise adaptarlo a nuestro idioma. Con obviamente mi conocimiento. Y no traduciendo su video. Simplemente como hacen muchos. Muchas gracias Vars. Por tanto conocimiento. Y yo se los traigo a todos ustedes. Espero les haya gustado el video. Yo soy Mercy. Te quiero mucho. Bye bye. I hope y'all cooperate so I can operate. You want to reach the top. You got to concentrate. First something wasn't right. I couldn't put my finger on it. Till I put my foot on it. And I stopped the hate. Put a stop to it. Got to it. With hot music from the land. When it's great. Box Chevys and cop viewers. Product of my environment. Used to be a dope boy for real. So now this is semi-retirement. Beach life. Still trying.